Hola a todos, a continuación me presento en mi trabajo que llevo por título Efectos de las fluctuaciones en redes de regulación genética. Es un trabajo que he desarrollado en conjunto con el doctor Jorge Velázquez Castro, quien es mi asesor. El resumen del trabajo es el siguiente. Primero vamos a realizar una modelación de redes de regulación genética en sistemas biológicos. Se consideran tanto fluctuaciones intrínsecas y extrínsecas en el sistema, que son características que aparecen en los sistemas biológicos. Vamos a presentar un modelo ostocástico a través del cual vamos a obtener una aproximación mesoscópica, el cual está expresado en un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias. Primero, ¿qué son las redes de regulación genética? Las redes de regulación genética son algunos ejemplos como aparecen aquí, donde cada uno de los nodos representa un módulo de transcripción y traducción, de tal manera que llega una proteína al sistema que actúa como un factor de transcripción, que ayuda o activa o inhibe la producción de ARN mensajero. Después el ARN mensajero, a través del proceso de traducción, se traduce a nuevas proteínas que actúan sobre otro nuevo módulo de transcripción y traducción, de tal manera que así se van formando estas redes de regulación genética. Sin embargo, muchos de estos sistemas biológicos, el número de moléculas involucradas es pequeña, entonces las fluctuaciones en el sistema son parte importante. Para capturar todo esto se necesitan modelos estocásticos. Sin embargo, en la mayoría de los modelos estocásticos solo se consideran fluctuaciones intrínsecas, es decir, todas aquellas que son solo debidas al sistema. Sin embargo, en ese trabajo vamos a considerar también fluctuaciones extrínsecas, es decir, que se deben a facturas externos tales como puede ser la temperatura, la presión, o incluso puede ser el pH. Pues lo que hacemos es construir nuestro modelo estocástico del sistema y después a partir de eso hacemos la aproximación mesoscópica del sistema, de tal manera que obtenemos este conjunto de ecuaciones diferenciales que nos describen a las concentraciones de nuestro sistema, más las covarianzas a través de las cuales obtenemos las fluctuaciones en el sistema. La parte azul es la contribución o la parte que considera las fluctuaciones extrínsecas en el sistema. Una red de regulación genética que vamos a analizar es el represilador, en donde se suprimen uno a otro cada uno de los módulos. Después de eso, pues, hacemos las simulaciones del sistema, vamos a utilizar una función de Gilles stocástica, realizamos la aproximación mesoscópica, y hacemos una comparación en el sistema, ¿no?, lo que se obtiene cuando solo se consideran fluctuaciones intrínsecas y cuando se consideran también las extrínsecas. En este caso solo mostraremos lo que se ve de alguna de las proteínas que sale en el sistema. En las concentraciones, ambas son prácticamente iguales, pero cuando vemos las fluctuaciones, ¿no?, de esta misma molécula, pues hay una gran diferencia, porque cuando se consideran fluctuaciones intrínsecas, el tamaño de las fluctuaciones en el sistema disminuye y además está, bueno, hay un desfase. Entre las conclusiones y resultados en nuestro trabajo, pues hemos derivado un conjunto de ecuaciones diferenciales que describen las fluctuaciones del sistema, que pueden ser tanto intrínsecas como extrínsecas. Además, pues hicimos las simulaciones correspondientes al represilador, en donde pues hemos observado que al considerar las fluctuaciones extrínsecas en el sistema, pues el tamaño de las fluctuaciones de las moléculas, pues disminuye. Sin embargo, pues es necesario analizar otro tipo de sistemas o otros sistemas para ver si siguen este mismo comportamiento o cuáles otros comportamientos se podrían llegar a presentar. Además, estos resultados que encontramos, pues pueden analizar en entornos más específicos, por ejemplo, cuando ya la temperatura ya está variando, existen fluctuaciones con respecto de ello, incluso el pH. Y eso es todo. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.